La aplicación del botón del pánico funcionará también en Tarija, iniciará con su aplicación en tres municipios. La policía departamental de Tarija dio a conocer el funcionamiento de la aplicación botón de pánico, que tiene como fin auxiliar a la mujer que está sufriendo algún tipo de violencia. Este mecanismo de seguridad será implementado en los municipios de Cercado, Uriondo y San Lorenzo. Es una herramienta importante que ponemos a disposición de todas aquellas mujeres que se sienten desprotegidas. Es un programa que vamos a socializar en todos los niveles, en todos los barrios, donde podamos llegar, universidades, etc. Esta aplicación puede ser descargada de forma gratuita y tiene la opción de apretar el botón rojo que alerta a la policía sobre cualquier hecho de violencia. Una vez que nos registramos los datos personales, la policía verifica que nuestros datos sean reales, se comunica con el usuario y habilita al usuario para que pueda solicitar ayuda. Una vez que el usuario presiona el botón rojo de pánico, lo que hace es enviar una alerta, una señal donde nos permite a través de la tecnología rastrear al usuario. Esta aplicación por el momento está desarrollada para dispositivos Android, lo que estamos llegando más o menos a un 80% del mercado tarigeño. Es así que para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia, la FECCB pidió a las autoridades departamentales otorgar más motorizados para poder garantizar este servicio de seguridad. Necesitamos vehículos para responder a este botón de pánico. No podemos confiarnos en que los vehículos de repachulias van a estar pendientes de esto. Entonces la FECCB tiene que contar con su parque automotor propio.